¿Qué tal amigos? Es el canal de America Quarter y en esta ocasión les he traído un nuevo video sobre las monedas de mil pesos colombianos que están viendo ustedes en este momento aquí en pantalla. Estas hermosas monedas están conmemorando, o mejor dicho, son de una serie que resalta todo lo que es la belleza de la biodiversidad de Colombia. Como lo podemos ver aquí en este caso, pues tenemos una tortuga que siempre llega a las costas colombianas. De la cual estaremos hablando en un momento más adelante. Estas moneditas empezaron a circular desde el 2012 y me imagino que se deben haber acuñado hasta el 2017 que es en este momento. Lastimosamente yo no tengo la del 2012 ni la del 2017 ya que no he tenido la oportunidad de volver a viajar hacia Colombia. Como ya lo podemos ver, estas monedas son bimetálicas. En el centro o núcleo podemos encontrar un núcleo de alpaca que es parecido como a la plata que se asemeja mucho pero después de un tiempo comienza a ponerse negro. Alrededor podemos ver lo que es la corona o el anillo que es de una aleación de cobre, zinc y níquel que también aquí lo podemos ver de color amarillo. Su peso es de 9.95 gramos. Se podría decir que es más o menos bastante pesado que las monedas normales. El diámetro es de 26.70 milímetros. Como lo podemos ver aquí es un poquito más grande que las coras de 25 centavos para los que no las conocen. Un poco más grande. El canto de esta moneda es algo especial. Su grosor es de 2.70 milímetros. Es estriado y como podemos verlo aquí en esta imagen ahorita tiene un canal que rodea toda la moneda. Eso va a ser distintivo en estas monedas. Son como dos monedas pegadas juntas. Esta moneda fue esculpida o se puede decir diseñada por el artista colombiano José Antonio Suárez. Lo que es la cara de la moneda que podemos verla aquí. Claramente podemos encontrar alrededor un marco que rodea la moneda. Toda esta parte de aquí. Tenemos también, encontramos dos gráficas. La una es externa que está aquí hecha por puntitos mucho más grandes y una interna que la podemos encontrar en el núcleo. Esta gráfica es pequeña y tiene muchos puntos más delgados. También podemos encontrar lo que son las ondas de agua que en este caso están en esta parte que asemejan lo que la tortuga va entrando al agua y unas internas que también se encuentran en el núcleo. Los textos que podemos encontrar aquí, aunque no se ve tan bien, aquí dice agua, agua, se repite siete veces alrededor, justo al lado de la gráfica, en medio de las ondas, siete veces, una en contra de la otra. Por eso aquí en esta parte se puede leer agua, agua, siempre patas arriba o como diríamos para al revés, al contra de cada palabra. También podemos encontrar abajo el nombre común de esta tortuga que es tortuga caguama, que lo podemos encontrar aquí. Tortuga caguama. También su nombre científico a debajo en unas letras mucho más pequeñas de lo normal que es careta careta. Y aquí pues la tortuga, como ya lo habíamos dicho. Esta tortuga llega a las costas de Colombia para desovar. Esta es una especie que está en peligro de extinción y amenazada por lo que es la contaminación y los cazadores. También podemos ver... Vamos por el otro lado. En este caso también podemos encontrar lo que es un marco que se puede decir que sale sobre relieve en esta parte de aquí alrededor de la moneda. También podemos encontrar otro marco escalonado que asemeja un nonágono de nueve lados. Lo podemos ver aquí, justo en estas partes. Es el marco escalonado que tiene esta moneda. Abajo podemos encontrar el año, que en este caso es 2015. Arriba pues encontramos el nombre del país donde está ubicado esta hermosa moneda o de donde es originaria. República de Colombia. Aquí la denominación de mil pesos. Aquí también vamos a encontrar dos gráfilas otra vez. Una externa que está justo por el filo de lo que es el anillo de la moneda. También otro en el núcleo de la moneda que está justo aquí. Ondas de agua otra vez. Aquí vamos a encontrar otra palabra que en este caso es cuidar el agua. Que la vamos a encontrar cuatro veces justo en esta parte también. Ahí se puede ver bien. cuidar el agua. Justo en esta parte. Separadas por puntos. Lo que la distingue esta moneda es que tiene una imagen latente que le llaman holograma. Que lo podemos ver justo en esta parte de aquí. Como veremos de un lado, cuando la volteamos así, la giramos un poco. Así. Ahí podemos ver la palabra mil justo en esta parte de aquí. Justo en esta parte. Y si la giramos hacia el otro lado, aquí podemos leer BSE BRC. Esto es una marca para mantener la calidad de la moneda y también la seguridad para que no pueda ser falsificada, ya que esta moneda es la más grande que está haciendo de acuñar Colombia. El precio de estas monedas, en general, la verdad no sabría decirlo, ya que yo las he encontrado en circulación. Solamente las he guardado porque están en un estado mucho mejor que las otras que he encontrado. Todavía tienen mucho brillo original y se las ve muy bien. Menos la del 2016, ya que esta ha circulado un poquito más, no sé por qué, y tiene un golpe justo aquí en el año. Como lo podemos ver. El reverso, como ya lo dije, es muy hermoso. Tiene a la tortuga que está demostrando la biodiversidad del país. El país colombiano. Su precio, pues, en la actualidad es menos de 50 centavos. Apenas llega a valer eso. Bueno, sin más que decir, espero este video les haya gustado y no sé, si es que les sigue gustando estos videos así, pues los estaremos haciendo más a menudo para que ustedes vayan conociendo más monedas del mundo y también compartiéndoles un poco de mi colección. Sin más que decir, espero que les haya gustado y hasta la próxima.